Quiero avisar que recién pude comunicarme con Pula Mien, que están demoradas, entre comillas, detenidas afuera en la ruta. Están en una situación de mucha desesperación porque hay pichis resguardados con sus ñuques en el campo, en el monte. Están subiendo motos con personas armadas, se escuchan mucho disparo, mucho disparo. Nuestras Pula Mien están pidiendo por favor que se movilice, que se haga algún tipo de movilización en Bariloche y en todos los territorios posibles, pero que se sepa que los que están en serio riesgo en este momento son los pichis, pichigüentru, pichizomo, que están resguardados y que lamentablemente no están teniendo ningún tipo de consideración. Están entrando en motos armados y se escucha mucho disparo.